¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplauden mi gente! ¡Porque les presento a mi compa! ¡El Orbi como no, sí señor! ¡Pásale mi Orbi! ¡Échale, échale! ¡Saluda a la banda! ¡Y aquí está mi compa El Orbi! ¡Échale un cotorreo un poco! ¿Qué onda? ¿Qué me cuenta todo chido? ¿Todo chido Carmel y tú? ¡Aquí andamos mi compa! ¡Pues ya sé que chido por haber venido la idea y por compartir estos momentos conmigo! ¡Aplaudo a la madre! ¡Chido chido mi gente! ¡Y aquí está el Orbi y mi compa! ¡Y pues ahí una vez para no se hacen las largas mi gente! ¡Pues le presento al otro mono y al otro chango! ¡Mi compa El Sergio! ¡Cómo no, sí señor! ¡A huevo a huevo! ¡Pero qué fue mi biche público! ¡Me manda atrás! ¡Me siento como en televisión! ¡Pues aquí estamos en YouTube en corto! ¿Qué dice mi banda? ¡Aquí andamos a ir el Sergio! ¡El Orli y su servidor el Eddy Castillo! ¡Y la neta les traemos un reto! ¡Lo prometido es deuda! ¡Un retón! ¡La neta les traemos unos buenos retos! ¡La neta están buenos! ¡Y si son extremos mi banda! ¡Ya sí que están! ¡Están dispuestos a entrarle! ¡Están dispuestos a entrarle! ¡Porque también van a haber dos o tres cosas! ¡Que la neta! ¡Hasta las mamás se pueden agüitar! ¡No! ¡Pero mi gente troce por ustedes! ¡Y ánimo mi banda! ¡La neta que vamos a hacer el disparejo! ¡Es que queremos ser famosos! ¡Échale! ¡Échale! ¡No! ¡Vas a hacer el disparejo mi banda! ¡Para ver quién empieza! ¡Sí! ¡Primero el disparejo que se salva! ¡No! 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 ¡Vamos a empezar! ¡No! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Pues que estoy nervioso! ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ya te bailaste! ¡No manches! ¡Ya después un queso con la primera! Siento que me están chingando Y la cajeta caché Es lo más fácil Échenmelo aquí De arriscón Pero no se van a manchar Me quito la camisa No se van a manchar No se trajo a la playa No se van a manchar Pero nomás un charco leve No, si me va a dar chordo No, no, no Si, un charco Siéntense, siéntense No puedo hacer parados Es un ser muy pequeño Pero mi gente Pero una leve Oye, pero si sale esta Si, si, nomás aquí habla Escrímela como a mi me gusta Una leve No No Que puto asco wey Como los de ayer en la noche No mames que asco No mames que asco Que pendejo No Si, si va a bujir No mames que vomitó No mames que asco No, que asco No, esta la vez wey Se te fue Hay que agarrar agua no mames Mira esta la de limón Esta es la agua de limón Oye, lo que pasa es que una gota Me cayó hasta la campana Hasta la campana No mames Se siente... Se me acaba muriendo No es una manora Mira che que banda en los ojos la neta Es que me cayó unos botones wey Aquí en el... en la pura campanita Sin tomar agua mi banda Quería hacer el video Ahora wey 3, 2 y el otro y yo El que pierda Si wey No wey ya les toca a ustedes dos Por eso Otra vez en la semana Si wey El mejor tepe Se va saliendo Se va salvando Puto es como a la primera Se va a chingar No wey Ya vale puto Háblale a su jefa Liches barcos mariancos Oye Ay no wey banda Echale 1, 2, 3 Nooo Va el, va el Es perdió Ay Y por que yo acá Echale Orly Orly No Aquí están Aquí están A ver A ver súbelo Y mi banda la neta Hay unos buenos retos aquí Sin ver Sin ver puto Echale Echale Lo voy a primero Sigue grabando viejo Por que Chécale 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 Ahorita les sigo Yiii Chile hecho por mamá Yiii Mamá y papá Quédense Chile hecho por mamá No pues sólo que echarle un No Es que por que no salieron La cuchara Tu me la dejaste Estuvo la cuchara No, era un tenedor Güey Pues así Una copita No, no Una copita Una tapa Una tapa No, no Perdón Ahí güey Ya está Siéntate Una tapa Mi gente que dice No, yo yo he hecho un trago 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 Dale 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 Ay, se le dio un buen trago La neta No vayas a vomitar Échale Dejale Sin agua Y me va a salir chile A ver Si yo chile A ver mi banda O sea que ya voy No, el pego es que no sabe malo Pero está bien enchiloso Güey Mira sigue Esto sigue lo chido Ahí sigue Voy yo Más chido mi banda ¿Voy yo o qué? Otra vez todo No, otra vez No, ya vas tú No, pues no No, pero si se va salvando Va salvando Se la han perdido Dale Dale Otra vez un disparejo 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 ¡Chinque! Ay, viejo Hay que tocar el libro a la loca Por un cato Si, por un homosexual Y un salvadón Y un salvadón Que le toquen la boca Y ese salvadón Te salvaste Te salvaste Te salvaste Hijo de putas Güey Oh si, señor No, güey Dale, dale Venga, venga Venga un piedra papel y tijera entre ustedes Venga, venga tijera Venga tijera ¡Aguero! ¡Pueblo! Es que me quedo como niña así Sí, como así Pesequiente Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Puede ser que salvaste Güey, pues son muchos ¿Qué? ¿Nos hemos abierto tantos o qué? ¿Qué? ¿Qué sale mamá? No, lo tiré ya Me puso dos No, mamá Me puse dos Ay, hasta ya lo sacaste Va, vosotro Otro Dale, dale Porque si no el tiempo se nos acaba Bandy No crean que se pueda acabar Ya tiene el ¡Chinque! ¡Chiles, güey! ¡Chiles, güey! Son chiles verdes, eh No, uno nomás, eh No, menos No, una mordida No, pero ¿sabes qué? También tenemos un comodín Si no lo quieres hacer Puedes usar tu comodín Y te salvas Ay, güey No, no estás el Luisito, güey Pendejo Aquí nadie se va a salvar En las conas de castillo Y que te miras En las conas de castillo Indajado, bro Arre, arre Pues ya chile, güey, ya como bambi Ya fue Si, una michigan, ¿no? Vámonos, vámonos Ah, bueno, si se quieren pasar de verga ¿Cuál será bueno? Ese ya, el arrugadito Y se ve como acá arrugado, como negroso Detrás tiempo los conozco, mi gente Y la neta está chido el cotorreo, eh Ahí va Vamos a ver si Va Ya, 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 ya Dale, dale, dale Escuchen Y ya está sudando Ah, pero el chile verde está bien, ya Porque este güey todos los putos Ya se traga chile verde No, es una otra mordida Si, otra mordida, otra Ahí era Una micha, una micha Ahí era Si, porque si al rato me toca A mi otra mamada Van a creer que se me pase de reata No, es leve, es leve A ver, es leve Ah, no ¿Quién toca? Está chido usted Arre pues Venga, vamos a volver a salvar No salvo la banda, chinga Se va un chilón verde de la banda Te la vas a tragar No, ya Venga, 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 enseña el sudor Venga, enseña el sudor Para que te llegue Si te llegue Si decían, mira Fíjate, si está grabando de una vez mejor No, me lo quiero Un puntito rojo Que tiene que vomitar Que asco viejo No, no, no No hay necesidad Es que no he desayunado Ve Más 9 minutos viejo Tercer año y última ronda Tercer año y última ronda Tercer año y última ronda Arre, arre Arre Dispar No, otra vez Disparo 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 No seas pendejo Disparo Disparo Te la pela Vieron vieron Claro, ya Así como vá Como vami, como vami Y te salvas Y te salvas Y te salvas, se le está saliendo la vaja Ay chulo de azúcar Chulo de azúcar Pero el llamado No, un trompetazo, un trompetazo, el trompetazo de la muerte. No, pero mi mamá se va a ver y mi Dios me va a ver, no, güey. No, ni pedo, un plan napolitano. No, güey, me va a deshacerar, güey, no. Eso sí yo no lo puedo hacer. ¿Cómo no, flan? El plan consiste, pues, ustedes... Mira, Miranda. Ay, güey. Si ustedes conocen Eddie Castillo de tiempo, pues yo creo que ya saben lo que es el plan napolitano. Ante la gente no, güey. No, güey, pásame la trompeta. La trompeta. Igual, esto es, no mames, esto no es un castigo, güey. ¿Cómo está? Ay, yo lo traigo, creo. Ay, hijo. Ay, güey. ¿Qué mamada es? Ya, señora Lorena, no vea esto. No, neta, para toda la gente no lo hagan en casa, es puro deporte, mi gente. Aquí no estamos sonsacando a nadie que haga nada. Simplemente perdió. Si ustedes lo quieren hacer ya es bajo su responsabilidad. Ay, yo no, mareado. Pero pues cada quien su culo, ¿no? Así que fierro. Ya, dale, 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 dale. No lo que sirva, la chingada. No, no los mires. Toma. A ver. Y aquí pues no nos está patrocinando, la neta. Ni Oxxo. Pero piénsalo. Se la hagan uno. A ver, un churrito, mamá. No, que no, no. No, que no, no. No, ya, pero ya, pero ya, la última es el, 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 piedra, papel, la cajera y a ver aquí. No, esta, esta bien venerosa, güey. A ver. A ver. A ver, la cajera. A huevo, me salve. A huevo. Pero me, ¿qué dónde te salvaste? Quédate sin ver, sin ver. Andale, perra, no, 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 no. La neta que. Gracias por ver el video.